Y mi compañero Aguado dice que se ha llegado a un acuerdo, se ha llegado a un acuerdo con el ministro y lo airea a los cuatro vientos. Lo airea a los cuatro vientos y dos días después en el Consejo Interritorial, la Unión de Madrid vota que no, es decir, no había acuerdo, era mentira. Y sale Ruiz Escudero diciendo que es mentira que digan que hay acuerdo puesto que varias comunidades estamos en corte. Por lo tanto, Aguado o mintió y se lo inventó, con lo cual mal, o le tomaron el pelo, porque a lo mejor sí hubo acuerdo y él lo dijo y luego no lo hubo, con lo cual le tomaron el pelo. También mal. Pero es que ya llegamos ayer y ya ocurre el esperpento de todos los esperpentos. Que es que la presidenta de la Comunidad de Madrid no está de acuerdo con las medidas, en mi opinión está equivocada, yo creo que hay que tomar esas medidas, pero bueno, ella es la presidenta. Y tiene un gobierno y un Consejo de Gobierno donde se hablan esas cosas. Y ella decide recurrir, acatar, pero recurrir. Y llega mi compañero Aguado y vuelve otra vez a salir en la televisión a decir que él no está de acuerdo, que eso es una cosa de ella y que no hay que ir a los tribunales. Entonces, vamos a ver, Aguado, ¿qué narices haces en ese gobierno? O sea, vamos a ver, si no estás de acuerdo con lo que dice tu presidenta y tú eres el portavoz de ese gobierno, que no eres el que lleva la maleta. Y vicepresidente. ¿Qué narices haces en ese gobierno si no estás de acuerdo con lo que dice la presidenta? Pues vete. ¿Qué pintas ahí? Vete, si no estás de acuerdo. No, deja de marear la perdiz porque nos estás causando un bochorno espantoso a todos los ciudadanos en Madrid y en España. Así que deja ya de hacer el canelo, hombre.